La Guardia Civil, en el marco de la Operación Furtum, ha desarticulado una red dedicada al robo de camiones cargados de mercancía. En total, 22 personas han sido detenidas y otras 5 investigadas. La red operaba en Cuenca, Castellón, Madrid, Ciudad Real y Zaragoza y vendía los productos robados a través de centros comerciales receptadores de la mercancía ilícita. La mayoría de los artículos robados serán electrodomésticos, aunque no descartaban otro tipo de mercancía como vinos, calzados o cosméticos de alta gama. Los ladrones localizaban los camiones cargados y los robaban haciéndoles puentes para llevarlos a sus propias naves después de haber desactivado el GPS. El valor de los objetos recuperados hasta el momento asciende a unos 250.000 euros. Los detenidos Estos están acusados de los delitos de pertenencia a organización criminal, robo con fuerza, sustracción de vehículos y receptación. La investigación sigue abierta y no se descarta el esclarecimiento de más hechos delictivos o nuevas detenciones.